Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un humor de invierno amor, sin ti no tengo nada. Hay un humor de invierno amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra es que me he faltado. No sé si es el aire, no sé si es el calor, cuando te miro amor, sé que me faltas tú. Y de tus labios tiernos, bebí todo el encanto. Ahora y en silencio amor, quiero llorar escuchando. Y ahora y en silencio amor, quiero llorar escuchando. No sé si es el calor, no sé si es el calor. No sé si es el calor, no sé si es el calor.